Buena noticia de ANSES. Los doctores Adrián y Facundo Frasino hablaron sobre la actualidad previsional en Crónica HD. Al hacerlo, recordaron que está vigente el silencio positivo. Mediante el mismo, se dan como aprobados los reclamos de jubilados y pensionados, pasados 60 días sin respuesta por parte de ANSES. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Adrián Frasino afirmó que la Carta Compromiso de ANSES establece que deben darse respuesta a las gestiones en un plazo no mayor a 90 días. Es decir, el organismo tiene ese plazo para otorgar una prestación previsional. No obstante, Facundo Frasino recordó que al comienzo de este año se implementó el silencio positivo en la administración pública. Dicha normativa fue reglamentada con la decisión administrativa 836-2024. Por el silencio positivo, se consideran como aprobadas las gestiones que no obtengan respuesta en el plazo de 60 días. El silencio positivo en la administración pública es uno de los puntos que integran la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Los adultos mayores pueden consultar el estado del expediente de una jubilación o pensión por Internet. Para ello, el futuro jubilado o pensionado debe acceder a la página oficial de mi ANSES. Luego de identificarse con el número de Quil o Quit y la clave de la seguridad social, se tiene que pulsar en Información personal y seleccionar Consulta de expediente. Otra forma de hacer la consulta es comunicándose con la línea telefónica 130. La misma brinda atención de 8 a 20 horas. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.